Cuando yo inicié de no tener absolutamente nada, ahorita tener una conectividad sin problema y tener acceso a los videos para mí es fantástico porque lo jalas rápido y antes pues nada, después tenías que descargar y guardar, no trasladar. Entonces ahorita tener eso para mí es fantástico. Es gratificante verlos a ellos porque todo lo que se trabaja ya se les muestra a través de videos y ellos ya los está llevando a otros mundos que ellos no conocían o que tal vez no se imaginaban que iban a conocer. Ahora ya con esta tecnología, sea a través de una antena, va a poder disponer de todo este material educativo y hacérselo llegar a los alumnos de una manera directa en la clase, en forma de actividades. La señal no le afecta tanto el clima, además de que se puede pausar, se puede grabar, se puede retroceder, se puede adelantar. Con muchísimos años que no teníamos apoyo por parte de mi gobierno municipal, ni gobierno del estado. Muy feliz porque ya podremos aprender un poco más, ya que el programa de telesecundaria requiere pantallas. Pues toda esta ayuda es perfecta para poder nosotros desarrollar nuestras actividades pedagógicas con los alumnos. Este modelo ha llegado a comunidades muy distantes. Esa es la importancia de este subsistema de telesecundarias. Estamos aprendiendo cómo funciona, porque para nosotros es nuevo. Ya estamos observando qué videos son, pero pues yo pienso que va a ser lo mejor para que los muchachos se complementen en los temas con los libros. Ya contamos con el avance tecnológico, y ese avance tecnológico tiene que ser aplicado a la educación de nuestros alumnos. Actualmente nuestra señal es buena, porque nosotros ya contamos en cada aula con diferentes pantallas. Mismas que a través de la red satelital, nosotros podemos implementar nuestras clases y los alumnos pueden ir observando los diferentes temas de los cuales estamos tratando en nuestros libros de trabajo y en todas las actividades que realizamos. Mismas que a través de la red satelital, nosotros podemos implementar nuestras clases de telesecundarias. Mismas que a través de la red satelital, nosotros podemos implementar nuestras clases de telesecundarias. Gracias.